Bienvenidos amigos míos a este nuevo capítulo en el que vamos a continuar hablando sobre qué ocurrió cuando la recesión económica de 2008 golpeó a todo el mundo. Lo que vino de ahí en adelante fue una verdadera convulsión planetaria. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos a que se suscriban en mi canal, me acompañen en este proyecto. Suscríbanse y si les gusta lo que les cuento denle me gusta y toquen la campanita. Actívenla para recibir notificaciones. Recuerden que estamos en Facebook también como Ilógico y ahí tenemos una fanpage a la que los invito a pertenecer. Es Néstor Armando Alzate TV 2021. En Twitter estamos como Ilógico Producciones, en Instagram como Néstor Armando Alzate TV 2021. En Spotify aparecemos como Ilógico. Ahí tenemos unos podcasts que yo sé que les van a gustar porque son temáticas además diferentes de estas que hemos abordado aquí en YouTube. Y cualquier comentario o aún críticas pueden enviármela al WhatsApp 313-550-4232. Ya saben, los invito, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita para que reciban notificaciones. Pues les estaba diciendo que lo que ocurrió en el 2008, la recesión económica que golpeó a todo el mundo. Y si recuerdan en el capítulo anterior yo les decía que fue una onda expansiva que prácticamente abarcó a todo el planeta. Pero sus manifestaciones se dieron o las consecuencias de sus manifestaciones se dieron de una manera distinta en diferentes latitudes del planeta. Entre el 2008 y el 2012, más o menos, hubo una agitación que difícilmente puede uno encontrar, por lo menos como antecedentes, en el siglo XX, el más próximo a nosotros. Y obviamente en el comienzo del siglo XXI. Precisamente por esa voracidad de las pirañas financieras de Estados Unidos, que provocaron esa burbuja inmobiliaria, que desató esa recesión económica, que sus consecuencias, o como dirían los militares, sus daños colaterales, los sufrió más la gente pobre del mal llamado tercer mundo. Que es también un eufemismo para decir que son los países pobres. Y cuando decimos países pobres es porque no tienen los recursos que aquellos grandes acaparan, lo guardan y difícilmente comparten. Obviamente, esto incluye también la tecnología, reservas alimenticias, inversiones, capital, industrias, todo, todo, todo lo habido y por haber. Ellos acaparan todo eso, esas pirañas financieras. Y aunque ellos salieron muy bien librados, pues porque el gobierno les tiró el salvavidas, los salvó a todos y de nuevo volvieron a sus andadas, como si nada hubiera ocurrido. Pero entre tanto, en los demás países se estaban sintiendo esos coletazos. Pero antes de todo esto, quiero recordar que en el 2010, por ejemplo, hubo un movimiento que se llamó a ocupar Wall Street, en el que una muy buena cantidad de ciudadanos que se habían articulado a través de una revista canadiense, algo así por el estilo, llegaron y acamparon frente a Wall Street a decirles, hey, pirañas, paren ya de devorarnos. Dejen esa voracidad tan impresionante. Sean más justos. Dejen de legislar en beneficio del 1% más rico de todo el planeta. Legilen para todos. Denos oportunidades para todos. Este movimiento fue sofocado. Obviamente no le convenía al establecimiento en ese momento. Y si bien es cierto, alcanzó una muy buena repercusión internacional porque más de 50 países se unieron a ese movimiento. Surgió algo que dio en llamarse los indignados, los indignados de distintas partes del mundo. En ese lapso, por ejemplo, Grecia. Ah, porque es que ahí es donde aparece toda esta cuestión que yo creo que es necesario contarla antes de entrar a esto que les voy a decir, pero lo introduzco con Grecia, que Grecia se quebró. Y entonces los ciudadanos salieron a protestar porque la Unión Europea les dio como plan de rescate 110 mil millones de euros. Pero para poder pagar esa plata, imagínense esa cantidad. Entonces le ordenaron al gobierno que tenía que recortar pensiones, sueldos, funcionarios. Bueno, cualquier cantidad de directrices represivas para que económicamente el país pudiera tener una, digámoslo, una cierta solvencia o más una garantía para pagar esa ingente cantidad de dinero. Pero cuando hablo esto de Grecia, es porque justamente a raíz de la recesión económica, y yo no diría que tanto a raíz, sino que eso se estaba gestando desde distintas perspectivas. Mientras estaba ocurriendo aquí la crisis de 2008, pues la recesión económica de 2008, estaba empezando, yo creo que eso vendría a ser que como una especie de derrumbe en la Unión Europea. Se hizo poner a todos el grito en el cielo. España, Italia, Grecia, Chipre, casi todos esos países. Tal vez los dos únicos que no tuvieron esa angustia fueron, que yo recuerde, Alemania e Inglaterra. Hasta Francia también cayó ahí. Y se quebran todos esos países aparentemente. La Unión Europea, ese bloque tan macizo, con una ingente cantidad de recursos, de dinero, de tecnología, y que precisamente se abrigaron en ese bloque llamado Unión Europea, para poder sobreponerse a los estragos de la Segunda Guerra Mundial, porque eso empezó más o menos ahí, comenzó como un acuerdo económico, fue derivando a una especie de comunidad, así como que si somos amigos, vamos a trabajar juntos, hasta que se fundió en la Unión Europea. Tan es así que recuerden ustedes que la Unión Europea eliminó aquella cláusula de las nacionalidades y por lo tanto cualquier ciudadano, miembro de uno de los países miembros de la Unión Europea, o mejor, perteneciente a uno de los países de la Unión Europea. No necesitaban visa, ni pasaporte, escasamente pasaporte, y eso que ni pasaporte, para trabajar, vivir y construir su vida en cualquiera de esos países. Y dio en llamarse al ciudadano europeo, ya no ciudadano europeo, o no ciudadano español, o no ciudadano francés, sino comunitarios, los famosos comunitarios, que eso es de creación relativamente reciente, pero que es una consecuencia de todo ese proceso. Como se suponía que era un bloque muy firme y muy bien apuntalado económica y tecnológicamente, pues se suponía que era una potencia que podía hablar de tú a tú con Estados Unidos. De tú a tú con Rusia, o de tú a tú con China, o de tú a tú con todos juntos. Es lo obvio. Sin embargo, de pronto, todos dicen que se quiebran. Se quebraron todos. Y ahí es donde entra lo que estaba diciendo de Grecia, que aparece la Unión Europea al rescate de Grecia, le inyecta 110 mil millones de euros. Y a partir de ahí, entonces, que se tiene que reconstruir la economía, viene esa debacle social en Grecia, la indignación de la gente y empieza a protestar. Entonces aparecen los primeros indignados en compañía de aquellos que les conté de ocupar Wall Street, que así se llamó el movimiento, y que protestaban precisamente por la voracidad de esas pirañas y por la indiferencia social, la indiferencia, la indiferencia ética. Y entonces aparecieron los de Grecia, los indignados de Grecia. En ese mismo lapso, entonces todos los europeos, disquequebrados, ¿qué podrían hacer? Se quedaron todos con las manos vacías aparentemente. Y decían, si se quebraron, me pregunto yo, ¿a dónde fue a parar la plata de todos esos países? Porque si alguien se quiebra, es porque le tiene que entregar la plata a otro. O porque precisamente, por diversos factores, entonces deja de percibir ingresos para poder pagar sus deudas. Pero el dinero, ¿quién queda con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Y aunque Alemania e Inglaterra, que eran como las más fuertes económicamente, trataban también de ayudarles y de tirar salvavidas, no les alcanzaba. Pero todos estaban quebrados. Nadie tenía plata. La industria sufrió un duro golpe. La manufactura, los servicios, los bienes, todo. Todo sufrió un golpe. La vivienda, la construcción, que es uno de los principales motores de la economía, que es la construcción innegablemente. Y toda esa plata desapareció. Pero bueno, ¿y quién tiene la plata? ¿A quién le interesa tener esa plata? ¿Dónde está guardada esa plata? Aunque este concepto de guardar esa plata, lo digo de una manera muy subjetiva, porque yo creo que más adelante voy a hablar un poquito sobre eso también. Y seguramente cuando hable de eso voy a tener que devolverme a esto que les estoy contando. Entonces se quebró la Unión Europea. Así de sencillo. La mayoría de los países, es decir, los más representativos. Y si los más representativos cayeron ahí, ¿qué diríamos de aquellos países que dentro de ese contexto de la Unión Europea, digámoslo, entre comillas, que son los pobres de la familia? Y estaba hablando de países como Albania, creo que pertenece a la Unión Europea. Otros recién salidos del bloque soviético cuando se derrumbó en 1989. Rumania, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia. Muchos de esos países, Hungría, muchos de esos países, no digamos que son pobres, pero dentro de ese contexto, de ese club, obviamente que son los que menos tienen. Y si estos grandes se quebraron, estos, si no se quebraron, sufrieron todos los golpes que de hecho, y aunque no se diga oficialmente, obviamente que también tienen que meterse dentro de este saco de los quebrados. ¿Y dónde está la plata? En mi país, en Colombia, hay un jueguito que lo practican los estafadores, y yo no sé si en muchas partes del mundo, supongo que que también, cogen una bolita y le ponen encima, digámoslo, tres recipientes, por ejemplo, tazas, las tazas de plástico, y le muestran al público, vea, aquí está la bolita, lo pongo debajo de esta taza, y empiezan a mover las tres tazas, porque son tres, y con seguridad uno le sigue a ver dónde está, dónde está, dónde está, cuál es la que detiene, con seguridad que no encuentra dónde está la bolita. Ese juego se llama dónde está la bolita. En este caso, la pregunta mía es dónde está la bolita. En este caso, el dinero, ese dinero que desapareció, quién lo tiene, por qué, para qué, quién lo administra, cómo hacer con ese dinero, cómo se recupere ese dinero. Y obviamente que eso que está ocurriendo es en connivencia también con Estados Unidos. Estados Unidos, que le han tirado el salvavidas, lo han salvado a la clase económica, pues a los tiburones financieros lo salvan. Ellos también, de alguna manera, tienen que formar parte de este entramado, y son llamados también como ayudar un poco. Pero ahí lo que uno se pregunta es, si todos se quebraron, ¿quién puede salvarlos? Si Inglaterra y Alemania, los más pudientes, no podían salvarlos a todos, pues porque comprometían su propia economía, pero sí podían ayudar en algo. Lo hicieron. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando? Lo extraño de esto es que, de pronto, esos países también comienzan como a recuperarse y de dónde viene esta inversión, y de pronto uno dice, no, yo ya me salvé, el otro ya se salvó. Pero no se sabe de dónde vino esa plata. ¿Sería esa misma plata que la tenía escondida alguien? ¿Ese alguien quién es? Son grupos que están atrás de los gobiernos, que son muy poderosos, más poderosos que todos los gobiernos, que a la hora de la verdad son las que regulan la circulación del dinero y los negocios. Es que, por eso se termina uno preguntándose, ¿por qué la Reserva Federal de Estados Unidos no es una entidad del país, sino que es de privados? Porque el Banco Central Europeo no es de nadie, sino que es de unos privados. Hay otro que creo que está en Bruselas o en Ginebra, que es el Banco de Auxilio, algo así por el estilo, que no le rinde cuentas a nadie de quiénes son esos bancos y cómo esos bancos sacan dinero y vuelven y lo inyectan a las economías de los países para que estos puedan volver a sobreaguar, que fue prácticamente lo que ocurrió. Pero mientras eso está ocurriendo, todo ese tejemaneje. Entonces, los grupos de los indignados, que aparecen así como si florecieran, pues como si surgieran de la tierra y de un momento para otro y de la nada. Entonces está ese Ocupar Wall Street, del que les estaba hablando. El decrece a que son de los ciudadanos indignados ante lo que está ocurriendo y la forma como el mismo gobierno quiere sofocarlos a todos para pagar una deuda que no se sabe de dónde. Es decir, que seguramente, pues por corrupción y por un montón de cosas, se quebró esa economía, pero ¿qué más ayudó a que esa economía llegara a ese punto crítico? Es decir, que no hay plata para invertir, no hay plata para comida, no hay plata para nada. Paralelamente aparece en España otro movimiento de indignados. Estos, al parecer por motivaciones diferentes, pero yo creo que el trasfondo todo es el mismo. El grupo de los indignados de España, entonces, aboga es, porque en vez de ese bipartidismo tradicional PP y PSOE, que entre otras cosas lo ponían en la misma sigla y decían PP-PSOE, casi que como un sarcasmo, salen a protestar en todas partes y acampan en los centros de las ciudades protestando justamente por la corrupción, por la forma como estaba manejando la economía, por lo que estaba sucediendo en España, por sus famélicas industrias, porque había unos cuantos, ese 1% del que siempre se habla, que tienen todo el dinero y todos los demás no tienen nada y obviamente que entonces la economía se contrae, se encarecen los alimentos, se encarecen los arriendos, se encarece el estudio, se encarece la salud, todo y no hay plata. Entonces los indignados de España también sientan su voz de protesta en ese país. Mientras tanto en México aparece otro movimiento liderado por estudiantes, en España también fue por jóvenes, también fue por jóvenes. En México aparece otro movimiento liderado por estudiantes en el que reclaman libertad de expresión por una parte, igualdad de derechos para todos y particularmente era una protesta contra la imposición de uno de los partidos tradicionales, debió ser el PRI, que imponía como candidato a la presidencia a Enrique Peña Nieto, que recordarán ustedes, dicen, es uno de los gobiernos más nefastos y que fue en su gobierno cuando ocurrió la matanza de Ayotzinapan y todos esos asesinatos y parece que hay un concubinato entre las fuerzas y las mafias, todas esas cosas que suficientemente vemos en los diarios protestando contra esa candidatura. Mientras tanto aparece en Chile otro movimiento liderado por estudiantes, también indignados, porque desde las postrimerías de la dictadura de Pinochet, antes de irse, él dejó una ley en la que prácticamente dejaba la educación en manos de los privados. Y resulta que el 25% de la educación, Chile apenas tenía un 25% de la educación, llamada la educación pública. Y el otro pertenecía a los privados con los precios que quieren, las condiciones que quieran, disque para impartir la educación en Chile. Y así por el estilo. A ver cuál se me queda. Más o menos fueron varios movimientos de indignados. De pronto se me olvida alguno de uno u otro país. Lo cierto del caso es que mientras Europa se está quebrando, está prácticamente quebrada, surgen todos estos movimientos de protesta por todas partes y se van regando como pólvora. Y en ese concierto, naturalmente que la insatisfacción popular cunde por todo el planeta, como coletazos de todo eso que había ocurrido, de todos esos movimientos, de esa quiebra de Europa, de la crisis de 2008. Porque lo único que hay abundantemente en ese momento, en todos esos países, y particularmente en África, en los países más pobres, lo único que abunda generosamente es el hambre. Pero esto no hay nada. Carencia de asistencia de salud, alimentos, todo esto también como retroalimentado por las sequías, por la falta de agua. Si hay sequía, falta comida. Es decir, si falta comida es porque hay sequía, y si hay sequía es que por falta el agua. Más todos los gobiernos corruptos. Porque esto es lo triste, yo creo que lo más aberrante de todo esto, es que, por ejemplo, en África, encontrar un gobierno que realmente fuera un gobierno decente, era muy complicado encontrarlo. Pero no estoy hablando solamente de África, sino que prácticamente todos los países más pobres, siempre, o regularmente, o no lo pongamos tampoco regularmente, sino la tendencia generalizada, es que son regidos por, son gobernados por regímenes de facto, es decir, por autócratas, por dictadores, por corruptos, que reciben dinero de todas partes, tanto de sus recursos naturales que los venden, como de los, de las asistencias de los países más ricos, para esos países pobres, asistencia que regularmente, se supone que está encaminada a calmar el hambre, a tratar de mejorar la salud de los pueblos, pero siempre, no pasan de los, regularmente no pasan esos dineros, esas ayudas, nunca pasan, o nunca salen de los palacios presidenciales, todo eso se queda ahí. Y una red de corruptos por todas partes. Entonces, como coletazos, vienen las protestas en todas partes, justamente por todo esto que les estoy diciendo. Toda la gente protesta. Toda la gente hace sentir su voz. Y recordando, recordando, que hay una cosa que es la única, yo creo que es la más democrática de todas, y con eso voy a terminar este segmento de hoy. La más democrática de todas. Es el hambre. Que decía Abunda generosamente. Porque el hambre aglutina sin que haya postulados ideológicos, sin que haya ideales, sin que haya nada. Solamente es una pulsión animal. Es hambre. Hay que comer. Y yo no conozco hasta ahora. Muéstrenmelo. Y debe haberlo. Supongo yo que los yoguis, indios, los faquires y esos que saben manejar su cuerpo y pueden quedarse mucho tiempo sin comer. Pero la gente común y corriente, la normal, yo no conozco uno solo, que con hambre tenga buen genio. O sea, capaz de ser amigable, cordial, afectuoso, respetuoso. No lo conozco. Porque es una pulsión animal que es desesperante. Y por eso digo que es la democracia más grande, porque ha sido el aglutinante de todos los grandes movimientos sociales de la historia. De todas las revoluciones, todas las grandes revoluciones se hicieron a punta de hambre. O por causa del hambre. A partir del hambre. Con el hambre como el combustible para desatar la ira de los pueblos. Así fue la revolución francesa, la revolución bolchevique, para no mencionar sino dos de las más recientes. Y muchas otras guerras que se han desatado en distintas partes del planeta y en distintas épocas. La peste de Atenas causó una revolución. Y así por el estilo. Por física hambre. Y se dice, no, es que en la revolución apareció un gran hombre, un gran líder. No, los líderes no aparecen para producir revoluciones. No son ellos los que gestan revoluciones. Son producto de las revoluciones como el caso de Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Y así, muchos otros líderes de la historia que han liderado una revolución, una revolución que comienza con hambre, que es caótica, que no tiene líderes, ya que el que es más avisado, más listo, que llaman, para utilizar esa palabra, más audaz, es el que se monta y se convierte en el gran líder de la revolución. Pero observen ustedes que regularmente involuciona el cuento. Una vez que se imponen, esos mismos líderes que pelean por la justicia social, por la equidad, que quieren redimir al hombre, se convierten en tiranos. No sé qué tiene el poder. Dicen que es la peor de todas las adicciones. Pero cuando todos estos que se pregonan y se lanzan como salvadores, como mesías, terminan siendo dictadores, opresores de sus pueblos. Ya es cuando uno recuerda la famosa novela de George Orwell, Rebelión en la Granja. Cuando arman una revolución, los cerdos lideran una revolución contra el león, que es el, creo que el león, que era pues el rey, y que los estaba oprimiendo a todos. Y ellos invitan a toda la gente, porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Y listo, triunfan. Suben al poder. Y se convierten en opresores de sus congéneres. Y una vez uno de ellos le pregunta, oiga, pero ustedes no dijeron que todos éramos iguales, que todos los animales éramos iguales. Y responde el líder de los cerdos, sí. Pero los cerdos somos más iguales que todos los demás. Eso sucede con quienes triunfan en esas revoluciones. Y es lo que han aprovechado. Y precisamente menciono la palabra revolución, porque esa va a ser quizás la base del próximo capítulo. Pero por el momento quiero dejarlo simplemente en el hecho de que todos esos movimientos de indignados, más esas quiebras europeas, más todo eso fue el germen de algo que fue mucho más grande y que todavía no hemos comprendido ni digerido. Pero que estamos recibiendo todavía o que no hemos salido de eso. Todavía estamos siendo golpeados por eso. Porque a partir de ahí hubo de todo. Hambre, desigualdad, que siempre la ha habido. Pero exacerbada y potencializada por varias otras razones de las que voy a hablar en el próximo capítulo. Por ahora, a ustedes, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y si les ha gustado, por favor, denle me gusta. Activen la campanita para que reciban notificaciones. Suscríbanse. Quiero que me acompañen en este proyecto. Suscríbanse. Reitero, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y ya les he hablado en nuestras redes sociales al comienzo de este capítulo. Los espero en una próxima oportunidad. Y les dejo, como siempre, la inquietud. ¿A ustedes esto que les he contado les parece lógico o ilógico? Ustedes deciden. Chao.